de lo que es la jornada de protesta que está adelantando ATE, además con varias declaraciones, sobre todo del secretario general, estoy hablando de Rodolfo Aguiar, que envió algunas advertencias, podemos decir, amenazas al gobierno, donde habló de que, bueno, de seguir, de continuar con estas cesantías, con estas no renovaciones de contratos, además de las tomas que van a ser mañana, y ahora te voy a estar contando, digamos, los ingresos masivos a los ministerios, bueno, también tienen que tener cuidado, y lo cito, el presidente y los funcionarios, porque pueden ir presos. Esto lo estoy citando a Rodolfo Aguiar, quien en las últimas horas se expresó, y mira, acá te leo un poquito qué es lo que dice. Durante el fin de semana contamos más de 11.000 despidos, el presidente se ha decidido a quebrantar el sistema jurídico argentino en su parte medular, y tanto él como sus funcionarios podrían terminar presos. Después, bueno, hace una descripción exactamente de las cesantías masivas en el Estado, ahí vemos el número que toma ATE, y está hablando de 11.000 contratos que no fueron renovados, tienen que ver con estos contratos, Esteban, y lo venimos contando, estos contratos que estaban en revisión sobre un universo de 70.000 contratos, que, bueno, al momento del gobierno lo que había adelantado era más o menos la baja, es decir, la no renovación de 15.000, todavía se desconoce lo que es la letra fina, pero desde ATE ya están hablando que hasta el fin de semana hubo 11.000 bajas, ¿no? A ver, Delfi, algunas cuestiones. Primero, ATE puede decir lo que quiera, está bien, vivimos en un país libre, hay libertad de expresión y demás. Es falso que un funcionario público pueda ir preso por cesantear a una persona, es absolutamente falso, no existe ese tipo penal, aunque catalano o toda la gente a guiar, la gente de ATE quiera que alguno vaya preso, el ordenamiento jurídico argentino no lo contempla, es decir, vos podés cesantear a alguien, expulsar a alguien, y a lo sumo, sí, el derecho laboral estipulará la indemnización, pero bajo ningún punto de vista eso es un delito. Para clarificar, la gente de ATE debería saber esto, ¿sí? Es decir, ahí está faltando la verdad. ¿Están mintiendo o son muy brutos? Es una serie de advertencias y de amenazas que se están dando en las últimas horas. Bueno, la amenaza sí es un delito, entonces. ¿Correcto, doctora Marchese? La amenaza sí es un delito. Bueno, y otra cuestión, en cuanto a la letra, chica, Delfi, yo apuntaba esto por la información que manejo, se dieron de baja 11.000 contratos, el número que tiene el gobierno es de 15.000, y se van a dar de baja 61.000 contratos más, porque el número global es de 76.000, ese es el número global, y quedan 61.000 contratos que se van a dar de baja en tandas, porque se fueron renovando cada tres meses y demás, pero el objetivo del gobierno es darle de baja a todos estos contratos. Quedan 61.000 contratos más para dar de baja en los diferentes organismos. Sí, si es que, a ver, si este número es el de 11.000, hay quienes dicen que es un poco más elevado, pero de ser así, tal cual serían 61.000. Lo cierto es que del gobierno habían anticipado unos 55.000 contratos que también siguen en revisión, pero que ya se prolongaron tres meses más. Bueno, hay que ver, Esteban, si ese universo de contratos finalmente dentro de tres meses se dan de baja, es decir, no se renuevan, o hay algunos que corren esta suerte. Eso es lo que desde el gobierno a mí no me terminan de... Sí, pregunté concreto a la persona, una persona que está encargado de esto, ¿qué va a pasar con esos contratos? No se van a renovar, se van a dar de baja todos. Los 61.000 contratos que se van a dar de baja cuando comiencen a expirar los momentos. La idea, esto puede gustar mucho o poco o nada, a la gente que está laburando y que le van a dar de baja, le gusta nada y es una situación tremenda, es sumamente atendible y se entiende también. Ahora, la información indica que a todos le van a dar de baja en tandas. Esta información no es un invento mío, una esbolecita información. A medida que se van venciendo los contratos. Le van a dar de baja en tandas, exactamente. A medida que se van venciendo, por eso también pongo un signo interrogante, si todos se van a dar de baja dentro de tres meses o no. Bueno, eso es lo que, digamos, desde mi lado todavía no me terminan de clarificar. Lo cierto es que esto provoca una ola de, bueno, podemos decir, de reclamos por parte de ATE. ATE que me adelantaron, Mariana, van a estar fuertemente en lo que es la Secretaría de Trabajo, donde hubo varias no renovaciones. Recordamos que en el Ministerio de Capital Humano es donde se dieron las bajas, por lo menos es donde lo tenemos registrado, ¿no? Estamos hablando de más de 3.600. Bueno, en la Secretaría de Trabajo es donde va a haber ingresos, va a estar el Secretario General de ATE ahí. Esto es lo que me confirman, digamos, fuentes allegadas ATE. Va a haber tres tandas de ingresos a las 7, a las 8 y a las 9 de la mañana. Y por el otro lado va a haber un fuerte operativo de seguridad a cargo de la ciudad en primer lugar, donde, bueno, justamente para impedir estos ingresos de Capital Humano, lo que me decían es que van a ser, digamos, van a ser todo por todos los medios para que estos ingresos no ocurran. Mirá, Delfi, Delfi, es tremendo esto porque muchas veces acá pagan justo por pecadores realmente y es un tema brutal que personas se queden sin trabajo. Lo que es cierto es que hay personas, sí, punteros, politiomas, que han tirado demasiado de la cuerda. Y producto de esa situación, por la información que tengo, hay motosierra total con este tema. Yo pregunté a una persona vinculada con el gobierno, che, pero no tienen temor a la gente de ATE, nada, ninguno, cero temor. Me importa, una persona me dijo, me importa nada lo que diga la gente de ATE porque son contratos que se vencen y nosotros, el gobierno tiene la potestad y facultad para no renovarla, lo cual es cierto que tiene la potestad para no renovarlo. Después se verá si es cierto, como dice ATE, que si no se renova, se ve restringida la atención en algunas áreas. Yo realmente eso no lo sé, sinceramente no lo sé, puede ser que así sea, no lo sé. Y también lo que me resulta brutal, que ATE no dijo nada durante todo este tiempo de estos contratos precarios, porque hay mucha gente que trabajaba de verdad y que estaba en esta contratación precaria. No decía nada ATE en ese momento. Y ahora probablemente pagan justo por pecadores, porque probablemente no. No, probablemente no. Hay gente que trabaja de verdad en virtud de estos contratos y que cumple con un servicio. Pero la decisión es, como son gente que puede dejar de trabajar a sola firma, se le van a dar debajo a todos, pero en tandas. En tandas y obviamente ATE va a protestar. Lógico que proteste, está para eso el gremio. El tema que antes, cuando los contrataban en forma precaria, no decía nada. ¿O ATE reclamaba de esto, Delfi? No, la realidad es que no reclamaba, y esto es una vieja historia, la modalidad de contratación. Por eso también, digo, ahí caemos en una trapa en decir, bueno, hay personas inclusive, que es cierto, muchas tienen una antigüedad, algunos inclusive hablan de 20 años. Por supuesto que este universo está por la modalidad de contratación y también hubo algunos que ingresaron y que volvieron a ingresar, digamos, que se fueron y que volvieron a ingresar durante el gobierno de Alberto Fernández. Uno de las, digamos, algo, el común denominador de estas bajas, de estas cesantías, tienen que ver con personal que estuvo durante el gobierno de Alberto Fernández. Esto también es algo que indican desde el gobierno. Sí, total. Pero, por supuesto, hay otros motivos, ¿no? Digo, bueno, se habla de muchas irregularidades en las distintas áreas. Recordamos también que esto no se hizo con una bajada en común del gobierno, sino que estuvo a cargo las auditorías. Estoy hablando de cada secretaría o ministerio, ¿no? Totalmente. Entonces, por eso también cuesta un poco acceder a los números, pero lo cierto es que ahora con la liquidación de abril vamos a tener números finos y vamos a poder ver dónde es que hubo más, digamos, no renovaciones y poder ver qué es lo que va a pasar con este universo que, como vos bien decís, Esteban, bueno, es probable que no se renueve. Lo cierto es que yo pongo un manto de duda a eso, pero por lo menos hay 61.000 contratos que, bueno, se extendieron a tres meses. Hay que ver qué es lo que sucede de acá y cómo avanza esta cuestión. Bien, Delfi, sí, gracias. Gracias de verdad, sí, por tanta información. Sí, también explicada. Gracias. Vuelvo en un ratito nada más. Vamos a hablar un minuto del dengue. Sí, ya está en un minuto del dengue.